Más de una generación guardará en su memoria musical la melodía de su voz. La suya es una de esas voces que no se olvidan, una voz que nos identifica como un pueblo alegre, esos que van guardando en una especie de álbum colectivo los mejores recuerdos. El primer amor, el desengaño, la melancolía, la felicidad, el amor por nuestra patria y la nostalgia. Y aquí está ella, nuestra eterna reina del merengue y noche de luz, nuestra Millie Quesada. Bienvenida una vez más a tu casa. En mi casa, gracias Luz por tenerla de nuevo aquí entre los tuyos y gracias a todos por recibirnos como lo han hecho. Contenta de tenerte siempre. ¿Alguna vez tú pensaste que ibas a generar tanta admiración, pero sobre todo a permanecer en el corazón de este pueblo de manera eterna? Me viven impresionando día a día. Yo con una maleta voy por cualquier aeropuerto y me sorprenden. En estos días estaba en espera en Panamá para ir a Barranquilla y a veces pienso, ay, no se acuerdan, no se acordarán de mí. Y cualquier persona sale de cualquier lugar y me dice, adiós reina. Oye, y me quedo, me siento tan bien, no por lo de reina, sino por el cariño que hay detrás de las palabras. De que me guardan en un lugar muy especial y que no obstante pasa el tiempo. Muchas veces, por muchas razones, uno no está vigente en la radio y sin embargo está eso marcado ahí. Y yo creo que eso se llama amor y bendición y me siento muy afortunada por ello. Fuera de la República Dominicana, ¿cuál es esa tía de resonación con la que más identidad has tenido a lo largo de tu carrera? Anda, bueno, siempre, ¿por a la República Dominicana? Bueno, Puerto Rico es mi segunda casa. Porque vivo viajando semanalmente allá y vivo trabajando con ellos y hago mi promoción y tengo amigos dentro de la música y tengo amigos en el orden personal. Vivencias muy hermosas, muy, muy inolvidables. Pero yo creo que cada país tiene su encanto. Panamá tiene su encanto, Venezuela, Colombia, Barranquilla, que me ha dado todas esas canciones de la fenecida Esther Forero, Volvió Juanita, La Guacherna, Amanecemos Parrandeando, que 29 años después yo tengo que cantarla en el repertorio porque a mí no me perdonan que no lo haga. Cada país, como te digo, Japón fue para mí, wow, que quiero volver. Yo estoy orando porque se ve una invitación que me han hecho para ir, pero los pasajes, nada más en los pasajes se va una fortuna porque Japón es muy lejos, muy lejano, el viaje es muy caro. ¿Te tiene que costear tú los pasajes? Bueno, tendría que costeármelo el precio que Pedrito Núñez le ponga a la tarifa para cubrir. Y el empresario ya está gritando, dice, o sea, prohibitivo. A veces no hace uno un sacrificio dentro de la carrera por algo que le gusta mucho, por un lugar, por un público, ¿lo has hecho? Claro, claro que sí, muchas veces. Y muchas veces, aún en este tiempo, 30 años después, te solicitan por alguna causa, por algún motivo especial. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Cualquier maratón, cualquier evento donde podamos darle una sorpresa muy agradable, a gente que de otra manera no pudieran tener esa fiesta, claro que sí. Claro que sí. Son más de dos décadas, casi tres décadas de trabajo. Tres décadas de trabajo. Tres picos. Cansables, de manera sostenida. Un retiro, quizás, de los escenarios, un momento difícil de tu vida, pero siempre trabajando. ¿Has acumulado riquezas en ese tenor? Para nada. Para nada. Eres una mujer organizada, reinvierte tu dinero. No. Admiro a Josefina Frometa de Núñez. He aprendido mucho de ella, como ella maneja todas las cosas de mi carrera, todas las cosas de Pedrito Núñez, su esposo. Es una mujer que me ha dado muchas lecciones, y dentro de esas la he visto como maneja también las finanzas. Y a veces pienso, caramba, si la hubiera conocido, si hubiera trabajado con ella diez años atrás, veinte atrás, quizás hubiera sido rica en este tiempo. Pero no, no, en este momento guardas. Nada que ver. Nada. No. ¿Cómo prevés el futuro, entonces? Yo no sé. No, estoy relajando, pero, por ejemplo, hay algunas cosas que están muy firmes en mi retiro, pero no van a ser, no me van a dar un retiro holgado, vamos a decir. No voy a poder hacer lo que en la televisión se dé, muchos viajes y muchas cosas, vivir de inversiones. No las tengo, de verdad que no, no las tengo. ¿No le temes a eso? ¿O lo has pensado y por eso te ríes? Bueno, ¿qué te digo? Sí, le tengo temor, pero también va de la mano con una fe increíble e indescriptible, de que Dios hasta aquí me ha traído. Claro, quizás mucha gente que no tenga fe en Dios me piensa en ingenuo, pero a mí me han pasado cosas que me pudieron haber destruido. Y en un momento dado yo me recosté en la providencia de Dios y esperé en Él porque sabía que lo que me estaba sucediendo era porque Él lo permitía. Y hasta aquí me ha traído de la mano en muchos aspectos de mi vida que he podido identificar que han sido por su providencia y no por la mano del hombre. Entonces yo pienso que lo que esté por venir para mí, como mi porvenir, va a estar muy bien conmigo, va a estar muy bien con mi alma y con mi corazón. Amén, decretada. Amén. Por muchas razones te la voy a mencionar, quizás por dos puntos específicos. Y recientemente vimos que una colega, a quien la colocan siempre como tu archi antagónica, tu archi rival, antagónica, Olga Tañón, vivió un proceso de quiebras y sobre todo con una carrera tan prolífera a nivel internacional. Perfecto ejemplo, perfecto ejemplo. Esa es una mujer luchadora, una mujer que en la mitad del tiempo que tiene en su carrera, comparado con el mío, ha tenido más logros, comparativamente hablando. Dígase en la carrera, musicalmente hablando, económicamente, por golpes de suerte, por golpes de la vida también, porque en su vida no es un secreto que ella tuvo un divorcio muy sonado con Igor González, que yo presumo, porque tampoco puedo hablar por ella, que tiene que haberle también aportado un gran aporte económico, dígase porque comparten una hija, o porque quizás es un tipo multimillonario, tomaría yo encontrar de verdad un chiste, no me lo van a hacer. Pero lo que te quiero decir es que es una mujer que, por lo que conozco de ella, que no es profundo, profundo, pero aún tanto cercana, también ha sabido hacer sus inversiones y es una mujer a quien describo como valiente, porque yo creo que en el mundo de las finanzas y de las inversiones hay que tener valentía. Tú tienes que apostar y yo no, personalmente, no me he descartado. ¿O ser arriesgado, entre otras cosas? Sumamente arriesgado. Entonces, le sucede esto de la ley de quiebra, que es algo que ha arropado a todo el mundo. No es, por ejemplo, propio de su experiencia vivida. Yo creo que es una crisis económica generalizada. Ella es parte de esos que han tenido grandes pérdidas, pero tiene que ser porque han hecho grandes inversiones. Hago un paréntesis con el tema de Olga para preguntarte, si un hombre te lo pide, ¿dejarías tu carrera? Si te dice, Mili, vas a ser reina, pero reina en mi corazón y reina en mi casa. Ah, tendríamos que estar en la mesa. Todo se puede conversar. ¿Pero serías capaz de dejar tu carrera por un hombre? No sé. O por el amor, sí. Por amor, sí. Pero, por ejemplo, no, que venga un Juan de los Palotes a decirme, mira, te tengo A, B, C y D, tú tienes que hacer F. No, no, no. Para mí la música ha sido mi pasión de vida. Me ha servido de escape, de medicina, de romance. Me dan testimonio gente de que se han casado, de que se han divorciado con canciones mías. O sea, es bien difícil que una persona que llega a mi vida pueda competir con eso a menos que yo quede deslumbrada del corazón, enamorada, perdidamente enamorada. Y tú sabes que uno por amor lo hace todo. Entonces yo digo que si me enamoro de esa manera, ¿quién sabe? Yo he vivido tres décadas hermosa en esta carrera y no descarto la posibilidad de que si me enamoro de nuevo, que creo que es el perfecto estado del hombre para vivir y de la mujer, obviamente, me encantaría. Me encantaría poder caminar lo que me quede debida de la mano de alguien que tenga curiosidad por la vida, que se ría de los más estúpidos disparates, hasta de los propios defectos que uno tiene, que coja la vida light, que tenga obviamente su vida hecha, que podamos compartir remembranzas, porque yo no presumo de querer comenzar de nuevo de cero con una persona, porque ya yo tengo mis años vividos. Y lo más importante, compartir la fe, porque tengo grandes cosas que contar en ese orden. Entonces, si encuentro a esa persona idónea, haría lo que tenga que hacer por caminar esto que me queda debida. ¿Has hecho anteriormente alguna locura por amor? Sí. ¿Y cuáles? No se pueden decir. ¡Tan fuertes son! No se pueden decir. Sí, travesuras, idioteces, que después tú dices, yo hice eso. Impublicables, entonces. Impublicables. Cuando regresemos, seguimos conversando con nuestra eterna reina, nuestra reina del merengue, en esta edición de Noche de Luz, Milly Quesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!